...tenido vacaciones y que jamás había visto el mar, ¿se acuerdan? Pues ¿qué creen? Que esta semana ocurrió algo extraordinario, por favor vean esto. La primera vez voy a estar en un avión, es tan emocionante ir a la playa, porque no la conozco. ¡Ya quiero ver, ya quiero ver! ¡Wow! ¡Mira mamá! Cuando vi el mar, por primera vez, me lo imaginé, muy hermoso azul, 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 con agua clara. ¡Esto está divertido! ¡Viva el mar y viva los colores azules! Para mí nadar con delfines fue muy bonito, porque conocí a dos delfines, que me ayudaron mucho. Les oí su corazón, les canté. Todo esto fue un sueño, realidad, como un rey muy, muy importante. Yo creo que el viaje fue lo mejor de mi vida, que nunca me pasó. ¡Wow! Estuve allá arriba con Dios. ¡Qué lugar tan espectacular! Me gustaría hablarle a Rogelio para ver cómo le fue, pero me dijeron que su lugar viene con Jorjito Falcón. ¡Sí! ¡Sí! Yo soy con Jorjito Falcón, reí de mi profesión. Soy un comediante, artista cantante, solo consigo hacerme su amigo. Yo soy como yo, como Jorjito Falcón. La familia tan reunida, y hablando de familia, vamos a hablar de una pareja. Era una esposa muy gruñona y mandona. Una esposa muy, muy gruñona. ¡Viejo, vete a trapear! ¡Viejo, vete a trabajar! ¡Viejo, vete a cocinar! Y entonces el esposo mandilón, ¡pobrecito! ¡Sí, mi amor, lo que tú mandes, pero no me regañes, mi amor! Y entonces el señor se siente cansado un día y piensa en algo. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré para que mi esposa ya no me regañe? ¿Qué haré? Y se le ocurre una idea. ¡Ya sé! Voy a tomar clases de karate, para que vea quién es el hombre de la casa. ¡Sí! Y entonces el señor toma sus clases de karate. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Wah! Y llega una noche a su casa. Derrumba la puerta. ¡Ya! Y la esposa gruñona dice... ¡Ya, ¿qué? Ya llegué. ¡Yo soy comasor! ¡Jugó bolsito para el gol! ¡Áigame! ¡Áigame, joven! ¡Áigame, joven! ¡Áigame! ¡Jajaja! 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 A ver si es cierto. Ok, ¿va? ¿Un duelo de chistes? ¿Me ayudas? ¡Va! ¿Qué te parece? A ver, vamos a empezar. ¿Qué te parece? ¡No, no, no! De locos. Soy el loco y tú el doctor, ¿va? Va. Llego, llega el loco. ¡Ey, bebé! ¡Ey, bebé! ¡Ey! ¡Dios mío! ¡Arañas! 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 ¡No! ¡Pero no me las eche! ¡Eh! ¡Arañas! ¡Arañas! ¡Oye! ¡Arañas! ¡Arañas! ¡Ya sé! ¡De borrachos! ¡Arañas! ¡Pero no! ¡Es para arriba, es para arriba! ¡Es para arriba! Espérate, no tanto. A ver, yo te ayudo. Ahora sí. Gracias Compadre, ¿a usted le gustan las viejas feas, gordas chaparras y bigotonas? No, claro que no, compadre Entonces ya dejen en paz a mi vieja, compadre ¡Campeón de la risa! ¡Campeón de la risa! ¡Qué sorpresa! Nos has dado a todos Bienvenido y por favor ¡Sorprendido con este mío! Ya dino la verdad Es mi nieto, yo creo que es mi nieto Gracias, felicidades a todos El equipo hermoso ¡El aplauso por favor para Jorge Barón! ¡Gracias! ¡Muy buenas noches! ¡El original! ¡Le queremos! ¡Muchas gracias! ¡Mucho talento! ¡Muy bien! ¡Mórrele, Rogelio! ¡Gracias, familia linda! ¡Mórrele, con Jorge! ¡Sí se parecen! ¡Oiga, y es momento del trenesito!